Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría. Muchas gracias y comenzamos. ¿Cómo se cura el mal de orín? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En este video quiero hablarte un poco sobre el mal de orín y sobre cómo se cura naturalmente, así que presta mucha atención. Conoce los tipos de infección. Como ya sabrás, el mal de orín es en sí una infección urinaria y como tal puede ser originada en la parte inferior de las vías urinarias, es decir, en tu zona íntima o bien puede ser del tipo causada por un problema interno en la vejiga, la uretra o en los riñones. El reconocimiento de la causa. Si conoces la causa de tu mal de orín o por lo menos si tienes alguna idea, ya estás un paso más cerca de curarlo, pues es posible que adaptes algún tipo de tratamiento externo o interno para lograrlo y no te preocupes que te explicaré ambos para que no te quede ninguna duda. Sobre los tratamientos externos y la higiene Si se trata de un mal de orín con más problemas en la parte externa, lo recomendado es principalmente mejorar la higiene, lavar muy bien con jabón de azufre o cremas de sábila tu zona íntima, teniendo siempre mucho cuidado. Así te asegurarás de acabar con cualquier bacteria que se encuentre allí. Remedios caseros para curar el mal de orín Remedios para preparar y tomar cuando se quiere curar el mal de orín hay muchos. Los más recomendados son las infusiones, batidos o licuados, hechos a partir de productos con altos contenidos antisépticos o antioxidantes, entre los que más recomiendo están el bicarbonato de sodio y el arándano. Una mezcla sana entre ambos tratamientos Para asegurarte de que todo vaya bien, puedes utilizar ambos tratamientos. Esto no será de ninguna forma dañino para ti, siempre y cuando una vez que te hayas curado, bajes la frecuencia de los tratamientos externos. La importancia de una consulta médica Algo para tomar muy en cuenta es la opinión médica, así que mientras usas los tratamientos naturales, no olvides consultar con un experto para que tengas mayor seguridad. Gracias por ver mi video, si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, también dale me gusta y déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas. Aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.